Densply Sirona, la empresa americana que es líder del sector, es la única empresa que engloba todas las especialidades y que puede ser el único proveedor de su clínica dental si usted lo desea. Densply Sirona busca una odontología mejor, más rápida y más segura para sus pacientes. Así pues, invitamos a todos los profesionales de SEPA que se pasen por nuestro stand para descubrir todas las novedades que hemos aportado en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias.